¿Qué? ¿Por qué está fuerte? ¿Primero sin esposa? ¿Primero sin esposa? No, no, pero aquí está, esta es la pico. Va por tres puntos cada uno aquí de ustedes. Tres puntos. Al río de la bautiza. ¿Estás bien entrado? ¿No se oye nada? No, no se oye nada, está bien fuerte. ¿Se va a poner a cantar? No oigo nada, yo. Pues eso se trata. ¿Con esto? Sí. Ah, ah. Ah, ah. Ay, pero espera, la pestaña de este. Este. Ahí está. Oye, que agarres. Venga, una, dos. ¡No me grites que no te veo! Venga. ¡Va! Adentro, adentro. Ahí está, puedes hablar. Es que puedes hablar. ¡Pero un bombillo! No, ¿qué tal la trampa? A ver. ¡Pero la bonita! ¡Pedacito! ¡Pedazo! ¡Niño! ¡Chiquito! ¡Bebé! ¡Manos! ¡Esposas! ¿Esposas? Puedes decirle, puedes decirle. A ver, díselo. ¡Va, díselo! ¡Guay! ¡M! ¡Tiempo! ¡Tamaño! ¡Guay! ¡Grande! ¡Chiquito, grande chiquito! ¡Grande chiquito! ¡Guay! ¡Sí! ¡Se abre! ¡Se cierra! ¡Grande chiquito! ¡Venga! ¡Baila! 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 ¡Co... 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 Baila conmigo ¿Cómo? ¿Tropo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Bailo cómo? Dilo, dilo, dilo ¿Cuál? ¿Cómo ove? ¿Cuál? ¿Cómo pájaro? ¿Cómo? Ay, me pisa y me pasa ¿Cuál es? ¡Con mis manos! ¿Qué es? Dilo, dilo, dilo Venga, tú puedes pisa ¿Cuál? Es que dilo, dilo, dilo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Eng? ¿Eng? Ándale, ahí vas, vale ¡Otra vez! Ahí va, dilo otra vez ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Eng? 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 ¿Cuál? 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 Y M M M M Y Y M Y Huesos Baila como huesos Y 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